Tenemos peluquería para cortes y no tenemos lugar como para hacer tintura o base, pero sí para cortes. Y tenemos una masajista que viene los lunes y los miércoles y después tenemos una pedicura que va a venir los días viernes. Se atiende por orden de llegada también, hasta ahora, como recién empezamos, por orden de llegada. Así que acá esto se abre a las 9 de la mañana y estamos hasta las 12. Gimnasia, hoy recién termina yoga, martes y jueves yoga, lunes y miércoles gimnasia. Los viernes, va, lo digo yo, los viernes tenemos manualidades, pero la profesora de manualidades que acá está, viene la mayoría de la semana, así que viene alguien con un cierre para arreglar un cierre, le está enseñando para hacer un dobladillo, o sea que todos los días se está haciendo algo para las manualidades. Tango y folclore, los días martes y jueves a las 3 de la tarde. Es el único centro que no es propietario. Así que, bueno, el intendente nuevo es pariente de la dueña de la propiedad y yo entiendo que ellos necesitan vender porque necesitan ayudar a su propia familia. Así que, con el intendente nuevo tuve un intercambio de palabras, así que no es que ayudarme a mí, es ayudar a 437 adultos que dependen de este centro. Nosotros tenemos plazo hasta diciembre, pero dijeron que si son las personas de nacionalidad china o japonesa que quieran comprar, ellos pagan, nos dan el dinero de lo que termina el alquiler y nos desalojan ya, ya, porque ellos pagan la multa correspondiente. No van a respetar el contrato.